Ven con tu familia y amigos al primer Tianguis por la Paz, en donde podrás encontrar comida, artículos personales, para el hogar y muchas cosas más. Te esperamos este 29 de septiembre a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, calle Hermenegildo Galeana, número 95, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos. El Tianguis por la Paz es un espacio diseñado para que personas en situación de vulnerabilidad puedan comercializar sus productos. ¡No faltes! Tendremos Feria de Servicios y Actividades Culturales. Gobierno del Estado de Morelos